Quien tiene la experiencia y es un buen conocedor, siempre busca lo mejor. Un producto duradero, de calidad y al mejor precio. En Terretería Jiménez tenemos todo para iniciar y terminar tu construcción. Materiales de fontanería, electricidad, techo, emanistería, pinturas y absolutamente todo lo que necesitas para tu proyecto. Contamos con servicio a domicilio gratuito. Tenemos a tu disposición venta de gas LPG y lubricantes para vehículos. Nosotros elegimos cuidadosamente los materiales, asegurándonos que recibes lo mejor. No gustes más, aquí encontrarás los precios más bajos y productos de mejor calidad. La mejor opción, sin duda alguna, Ferretería Jiménez. Visítenos en Mesa Pita, frente al antiguo campo de fútbol. Ferretería Jiménez, contribuyendo al desarrollo de Humaya de Leal.